Llega el verano, las fiestas de los barrios y con ellas las tradicionales carreras de caballos. Valsequillo es un municipio con mucha afición por el mundo equino y precisamente esta afición le viene de pequeño al actual campeón de Canarias de carreras sobre asfalto. Se trata del valsequillero Gonzalo Martín, quien se proclamó campeón por segundo año consecutivo en el Campeonato de Canarias de Carreras Tradicionales celebrado en los Realejos. El alcalde de Valsequillo, Francisco Atas, y como el concejal de deportes, Eduardo Deniz, han recibido en la alcaldía al joven campeón para felicitarlo por su hazaña.